hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien en esta ocasión les quiero compartir unas pequeñas compritas que hice en lo que fue la tiendita de prichos que se encuentra pues ahí dentro de walmart únicamente que aquí en el ticket pues no me aparece como prichos me aparece como walmart y pues como ven miren algunas cosas bueno de hecho solo una que lo que me dice que un vaso tuvo un costo de 11 pesos y lo demás pues si fue de 18 90 y pues fue un total de 248 pesos y fueron 14 artículos vendidos y pues vamos a comenzar les voy a mostrar cuáles fueron las cositas que adquirí ahí en esta ocasión y pues fue este jabón líquido para manos del soleil que es este de sweet vainilla que realmente me encantó toda tengo en medio uso el otro que adquirí que ya les subí en el otro videíto anterior y pues ya traje mi reemplazo también adquirí este jabón lavatrastes de la marca bert que contiene avena y aloe vera y pues ya lo había usado en una ocasión ya tiene billita si no lo había reemplazado y ahorita voy a volverlo a usar también este que es el cocina quita grasa también de la marca de ver y un vasito de este para agua transparente que así venía en su bolsita y es este de mini y también esta charolita plástica que pues bien me sirve para meter cosas en el refrigerador pues no falta para que la utilice uno realmente y también este paquetito de 20 vasos desechables de este chiquito y unos magnetos que no había visto la otra vez que fui son unos imanes de madera y se me hicieron súper curiositos de la colección esta de suite y pues me los traje también este vaso que este es el que me imagino que estaba en 11 80 que es plástico pero es un plástico medio resistente no es así como que súper delgadito también me traje estas cucharas medidoras que pues son cuatro piezas que se ven súper buenas también luego son muy prácticas o las ando no necesitando también me traje este otro champú jabón líquido para lavar trastes de la marca ver que este es del aroma cítrico y este otro que es el que es para limpiar el baño dice anti hongos también de la marca ver y estas toallitas húmedas que son de la disney princesa y que contiene 80 piezas realmente están súper delgaditas súper frágiles pero pues también son prácticas están súper económicas y me traje también en esta ocasión otro destapador ya había adquirido uno y volví a adquirir otro porque pues aprovechando verdad que hay están bonitos porque luego no falta que se por ahí se pierden andando buscándolo y anda extraviado y ya tiene uno en el reemplacito y también lo que es esta cubetita que me encantó que también es de la marca de o lo que viene siendo la colección mejor dicho de la suite y pues ya había bien poquitas había como cinco y dije no de repente ya la próxima vez que vuelva ya no la voy a encontrar y mejor me la traigo había muchas cositas de lo del día de los muertos pero realmente no soy muy fanática de esas cosas entonces pues no no adquirí nada de eso como ven son poquitas cosas espero que les haya haber gustado el vídeo comentenme si estos productos ustedes los han utilizado si les gustan o no les han funcionado o qué es lo que más adquieren ahí en esta tiendita de prichos y nos vemos en un próximo vídeo bye bye